Hola, buenas noches. Bienvenidos al Portal del Embrujo. Hoy día vamos con el adelanto astrológico correspondiente al periodo de tiempo desde el 19 de abril al 20 de mayo del año 2020. Recuerden siempre que la importancia de los adelantos astrológicos es el hecho del que queramos o no, su energía nos va a influenciar a todos por igual. Por lo tanto, estimados amigos, tómenle atención a este video programa puesto que así van a encontrar el camino, la forma de que este periodo de tiempo salga lo mejor posible, salga lo más victorioso. Por lo tanto, tómenle atención al siguiente video. Bueno, el sol ha entrado en Tauro. ¿Cómo nos va a afectar esto a todos? Primero que nada, queridos amigos, deben saber que el poderoso y fuerte Tauro ante nada se detiene, avanza y sigue adelante a pesar de cualquier dificultad que se le atraviese en el camino. Bueno, con esto, ¿qué quiero decirle? Que en este periodo de tiempo tan difícil que todos estamos viviendo en este periodo de tiempo del COVID-19, en esta etapa dura, Tauro nos va a dar la tremenda fortaleza moral, psicológica, emocional para no derrumbarnos, para levantarnos y ser fuertes en todos los sentidos con tal de proteger a la familia y a nuestros seres amados. Recuerden, el poderoso y protector Tauro siempre se encarga de proteger al que ama y al mismo tiempo darle sustento. ¿Qué significa esto entonces? Que en este periodo de tiempo todas las cosas se van a calmar, va a entrar como una suerte de equilibrio. Tauro no se detiene avanza y si es necesario busca un camino o busca otro el asunto es avanzar que significa que muchos de ustedes que sienten que están estancados que sienten que no pueden trabajar que siente una tremenda desesperación por el no saber el cómo enfrentar la situación tan difícil económica actual les va a llegar un impulso una sensación una idea un algo para darle vuelta a las circunstancias negativas y de alguna forma saber arreglárselas así salir adelante con los seres que se aman es decir Tauro dice si no es por una puerta será por una ventana y si no es por la ventana es por el techo pero de una forma u otra nos arreglamos Tauro empuja y empuja y empuja y ese empuje lo van a sentir ustedes esa fuerza poderosa que dice vamos para adelante igual porque a pesar de todo los hijos tienen que comer mi esposa tendrá que comer y si no es de una forma es de la otra pero el asunto es que el proveedor Tauro dice no va a faltar en mi hogar si tengo que ponerme de cabeza en la internet lo voy a hacer si tengo que vender sopa y pillas lo que sea lo voy a hacer pero a los míos no les va a faltar esa fuerza eso empuje todo de una forma u otra la vamos a sentir bajo el poderoso signo de Tauro deben saber que el bichito dicharachero que tiene este signo es decir Tauro es el signo de los asados del buen vino del compartir y si bien es cierto por las circunstancias que estamos viviendo no vamos a poder compartir con nuestros amigos con nuestras personas que amamos porque hay que quedarse en casa para poder ayudar a que esta cosa se frene ¿cierto? tenemos que quedarnos en casa Tauro va a llevar a que las redes sociales estén más activas más unidas ¿por qué? porque Tauro dice bueno no me puedo juntar con Juanita pero le puede escribir le puede decir te extraño y en el amor los Tauros que están solteros se van a dedicar a decir por el Whatsapp eres mágica el olor de tu piel me trastorna toda la sensualidad de Tauro va a viajar a través de nuestros corazones hacia nuestras manos y de nuestras manos al celular al Whatsapp al Facebook al Instagram y a todas esas cosas por lo tanto créanme que las comunicaciones van a estar bastante bien la sensualidad va a fundir los cables de la internet la comunicación no va a morir Tauro no deja que nada se muera Tauro empuja y empuja y empuja y va hacia adelante en el aspecto más poderoso que es su terquedad porque Tauro es el más terco del Zodíaco nos va a ayudar a decir no me voy a rendir no me rindo no me rindo insisto no me rindo la terquedad de Tauro en positivo va a hacer que usted que me está viendo que yo nos levantemos y digamos no los vamos a rendir vamos a salir adelante le vamos a ganar a este maldito bicho mi familia no se va a hundir entonces como el poderoso todo se va a echar a la espalda a los los momentos difíciles se va a echar a la espalda a los problemas pero por sobre todo va a darle vida al amor no le va a dejar morir y en el interior del hogar volveremos a ser los novios que alguna vez fuimos la pareja que alguna vez se quiso porque habrá mucho tiempo para estar con el ser que se ama y ahí a tener paciencia porque las convivencias también a veces generan choques si aquellos que no están acostumbrados a estar todo el día en casa van a estar tenso pero bajo la energía del sol en Tauro la paciencia se va a hacer presente porque si hay un signo paciente es Tauro bajo ese aspecto entonces Tauro se va a mantener sólido y nos va a ayudar a que todos estemos más tranquilos más reposados más fuerte para enfrentar estos días por eso les digo viviremos un periodo de una sutil pero buena tranquilidad a partir recuerden del 19 de abril al 20 de mayo del año 2020 esperando que me hayan entendido se despide Marco Antonio que me hayan entendido